Tenemos que mencionar quién es el personaje, pues quién puede leer la mente. Obviamente la mentalista, la policía llamada que leía la mente, tenía la capacidad de leer la mente. Muy bien, ahora Zoe tú me vas a ayudar. ¿Qué pasó con? Sabemos que la policía, la mujer policía llamada era muy inteligente que podía leer la mente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que la policía se presentara, que ella era una persona inteligente y tantas cosas? ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó después? Sucedió que alguien muy inteligente hacía muchos robos y se conocía como el mal león. ¡Excelente, Zoe! ¡Excelente! ¡Muy bien! Estás inspirado. ¡Qué bueno! Muy bien, Zoe. Ahora sí. Ahora sí. Eso indica que estamos mejorando. Muy bien. La llamaron para detener a un ladrón inteligente. Al delincuente. Un ladrón inteligente conocido como el camaleón. Conocido como camaleón. Y algunas veces lo ponen así, conocido como camaleón. Profesor, una pregunta. Dime, Ítalo. ¿Por qué le colocaron el nombre camaleón? Muy buena pregunta. A ver, Ítalo, escúchenme. A ver, en el mundo policial, a ver, le pusieron camaleón porque los camaleones tienen la habilidad de camuflarse y esconderse muy bien. Al igual que este delincuente, este ladrón. Tenía la capacidad de esconderse muy bien y no lo podían encontrar. Un camaleón tiene esa capacidad. Capacidad de esconderse, infiltrarse, meterse por donde no es y nadie se da cuenta. O sea, según eso, se inspiran en nombres de animales escorrididos, o sea, capacidades, habilidades y cualidades. Pero al final de la historia ya recubre la verdad. Exacto. Vamos a continuar. Ahora, Yaret, tú me vas a ayudar. Ya que estás por ahí inspirado. Ahora me ayudas tú, Yaret. ¿Listo? Muy bien, Yaret. Entonces, llamaron a la policía para detener al ladrón conocido como camaleón. O al ladrón delincuente. Para el caso es lo mismo. Muy bien. Profesor, le he olvidado poner el camaleón. Ah, gracias. Este, Yaret, ¿qué fue lo que llega, lo que consigue robar el camaleón? A ver, solo Yaret, por favor. Yaret ha venido inspirado. ¿Qué fue lo que se roba el camaleón después de esto? Una corona. Una corona de la princesa. De la reina. Muy bien. Y dinero, y dinero. A ver, camaleón pone... Y dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Dije, a ver. Dije solo Yaret, por favor. Solo Yaret. ¿Ya? Sí. Escucha. Yaret, estás en lo correcto. Claro, el camaleón... Primero robó el dinero. Así es. Primero robó el dinero. Lo puso en la cámara. Así es. Después, cuando estaba por poner dinero, que dio cuenta que tenía el dinero. Y ahora, va lo va a... Y tapo lo va a la... Estás... Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Escucho, Zoe. Dime. Ya lo ponemos con mayúscula o con minúscula. Minúscula, porque es un apodo. No es un nombre propio. Es un apodo. ¿Ya? Muy bien, Yaret. Tienes razón. El camaleón roba una gran cantidad de dinero. Y luego roba la corona de una reina. Entonces, vamos a colocar aquí. Y le encuega al científico. Así es. Una cosa a la vez, por favor. El ladrón, le voy a poner el ladrón, roba una corona de una reina. Claro. La policía sabía que el camaleón iba a robar la corona y pusieron un montón de vigilancia para evitar que lo robe, pero igual el camaleón se infiltró y logró robarse la corona. Se metió por el techo y se robó la corona. Muy bien. Ahora, Jibel, ya que estás por ahí inspirada, ¿me ayudas tú? Es tu turno. Sospecharon de un chico parecido al camaleón. Muy bien. Entonces, ese chico que se parecía era un sospechoso. Era un sospechoso, ¿correcto? Entonces, la policía, ¿y cuando lo atraparon, qué le hicieron? A ver, Jibel. Este, lo vieron en la casa de la abuelita. No, 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 no. Entonces. Te pregunto, ¿qué le hicieron cuando atraparon al chico, al que se parece, al ladrón, al supuesto ladrón? Sí, lo llevaron, lo llevaron ahí a la cárcel. Lo llevaron, ¿y qué? Pero, ¿qué le hicieron exactamente? ¿Cómo mentó, Zoe? Le hicieron leer la, 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 la mentalista, la TEA quería leerle la mente, pero no podía. Muy bien, muy bien, Jibel, te estás acercando. Zoe, ¿qué querías decirme? Lo interrogaron, profesor. Exacto, esa es la palabra que buscaba. Lo interrogaron. Muy bien, Zoe, es ven inspirada, qué bueno. Es que no hicieron muchas preguntas, así que no sé si vale cómo interrogar. Exacto. Este, a la, a la persona, normalmente cuando la policía atrapa a un supuesto ladrón, lo interroga, lo primero que hace es interrogar. Te preguntan, a ver tú, ¿dónde estuviste la, la noche del, la noche del crimen? ¿Qué pruebas tienes? Así te interroga, así te interroga la policía. Dice, no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Profesor, profesor, si, profesor, si no dices nada, te pegan con un bate. De hecho, sí, sí pasa. Pero un día, en un, algunas veces, no tienen derechos, porque cuando tienen pruebas, reciben, pueden hacer cosas, reciben, pueden hacer cosas, reciben, pueden pegar. Sí, también, es cierto. No lo puedes ni tocar. Exacto. Interrogarlo. Muy bien. Bien, chicos, ahí está. ¿Cómo es que no lo hacen los rusos? No sabemos eso, Abdo. No, no digas eso. Algunos consideran ese comentario un poco racista, si te soy sincero. Ay, quien sí llama, con el profesor que no hemos visto. Sí, claro, claro. A ver, a ver. Yo sé que, a ver, a ver, escuchen, por favor. Yo sé que, según la historia, los países, el país de Rusia ha sido bastante severo en las guerras y esas cosas. Hasta ahí, todo creo que todos lo sabemos, o la gran mayoría. Sin embargo, no podemos generalizar en tiempos modernos. Ya, pero no, yo sé que no es mala intención, pero a veces es tomado de esa manera. Muy bien, chicos. Ahora, Abdul, tú me ayudas ahora, ya que te has inspirado. Muy bien, Abdul. Abdul, cuando interrongaron al sospechoso y no encontraron pruebas, ¿qué hizo la policía, Abdul? Solo Abdul, por favor. Ibel, tu micrófono, por favor. Ahí, ahí, ahí. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Te repito. Cuando la policía lo interrogó al sospechoso, ¿qué sucedió después? ¿Qué le hicieron al sospechoso cuando lo interrogaron? Vieron que no había nada. Pero yo no pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no le sacaban el bate? Ya, Marco, por favor, tírenlo con Abdul. Luego, luego conversamos. A ver, Abdul, ¿qué pasó en ese momento en el que, este, en el que la policía interroga al sospechoso? ¿Qué sucede después? Buscaron más pistas. Más o menos. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hizo la policía al sospechoso? Un momento, por favor, Valeria. Lo interrogaron más. No. A ver, Valeria, tú, ¿qué me quieres decir? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Le persiguieron? Va por ahí. Pero antes de perseguirlo, tuvieron que hacer algo. Antes de perseguirlo, tuvieron que hacer algo. A buscar pistas. A ver, por favor. Ver si era el camañón. Por favor, ya Marco, ya Marco, ya Marco. Un momento, por favor. Hace mucho ruido, ya Marco. Leerle a la mente. Ya Marco. Un momento, por favor. ¿Ya? A ver, Valeria, ¿qué querías decirme algo tú? A ver. Ya. A ver, Maciel, paso contigo. Primero la policía lo liberó. Exacto. Y después. Y después, al tiempo, les persiguió. Ahí, claro. Primero, para seguir a alguien, primero tienes que soltarlo. Si no, ¿cómo lo vas a seguir? Claro. Muy bien, Maciel. Muy bien. A eso es lo que quería llegar. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá. La policía tuvo que liberarlo porque no había pruebas. No sabía, no había pruebas que lo delataran. La policía. Pero antes de eso, también llamaron a la CEA para que pueda leerle la mente. Exacto. Pero bueno, estamos resumiendo. Estamos haciendo las tallas más importantes. Y trataron de seguirlo. Y trataron de seguirlo. Ahora que pienso, hablando del científico, tengo una gran duda. Escucho, Ítalo. Si exactamente el ladrón, o sea, el científico, se queda con todas las riquezas y le da una parte al delincuente exactamente que le hizo cuando robó la corona. Porque yo supongo que se la habrá quedado y no la habrán vendido. Entonces, no habrá que hacer dinero para... Recuerda que antes de robar la corona, el camaleón robó la caja fuerte de un banco. Y créeme, en la caja fuerte de un banco hay millones de millones de millones. Hay mucho dinero ahí. Mucho. Así que de ahí pudo haber tomado el dinero. Créeme que hay. Sí, sí. Como en la casa de papel. Más o menos la señora decía que esto era como una donación bien grande. Y cuando se vio esto era con mucho de eso. O sea, va a ser bien grande la plata. Muy bien. Entonces, continuemos ahora. No quiero que el Zoom nos bote la mitad de las nubecitas. Muy bien. Ahora bien. Yo quiero verla de nuevo porque sí estuvo bien interesante. Es cierto. Bien. A ver, ahora tu turno, Ítalo, ya que estás ahí inspirado. Muy bien. Entonces, la policía trata de atrapar al camaleón, trata de seguirlo, se les escapa. Luego, el camaleón se va al asilo de anciano, regala dinero, dona dinero. ¿Y qué hizo finalmente la mujer policía, la mentalista, Thea, la policía? ¿Qué hizo finalmente con el camaleón? A ver, Ítalo. Lo volví a interrogar para que de verdad confieses ir al camaleón. Al final lo resaltó y él les contó que el científico le daba dinero a cambio de que él. Muy bien, muy bien, Ítalo. Muy, muy bien. La mentalista se reúne. Muy bien, Ítalo. Eso indica que hemos aprendido bien. No, profe, debería poner que en su jefe de lavandería realmente era un científico que le daba dinero a cambio de experimentos. Por eso, por eso, eso lo haremos en la siguiente nube. Profesor, estamos haciendo casi toda la historia. Así es, lo estamos haciendo de manera cortita, lo más corto posible. Se reúne con el camaleón para pedir explicación. Para que le explique la explicación de cómo sacaba tanto dinero. Exacto, exacto. Para que le dé la explicación de por qué le daba tanto, de dónde sacaba el dinero. Muy bien. Entonces, bueno, Ítalo ya nos ayudó también con la siguiente nube. Que el camaleón confiesa que hacían experimentos con su mente y le pagaban bien por eso. ¿Correcto? Muy bien, Ítalo. El camaleón se llamaba Frank, por si acaso. Frank confiesa que hacen experimentos. Pero, profesor, ¿por qué no puso allí? Antes de ponerlo, ¿por qué no puso? Y investigaron un poco del camaleón y lo conocieron como... Y supieron que se llamaba Frank. Ah, ya. ¿Por qué no lo puse? No tengo tantas nubes. No me voy a alcanzar. A la próxima pongo la más, por si acaso, para poder ya... Pero eso nos queda menos de un minuto. Lo sé. La próxima lo vas a hacer tú solita, Zoe. Así que vete preparando. ¿Ya? Muy bien. Sí, chicos. Nos queda menos de un minutito. Ya, a ver. Entonces, a ver, copien eso rapidísimo, por favor.